Es de Rosa Elisa Suárez, como les comentaba hace un momento, ella es egresada en nuestra universidad de la Facultad de Antropología y también es egresada del Colegio de México de la Pasturía, donde realizó precisamente un estudio sobre la manera en que se constituyó el conjunto de fraccionamientos sobre lo que era la hacienda de las ánimas. Entonces vamos a escuchar ahora esta intervención. Les recuerdo que después de la siguiente intervención, que es del grupo de INECOL, vamos a abrir ya una ronda de preguntas, comentarios y de debate. Lo que les voy a presentar aquí es un pedazo de lo que fue mi tesis de maestría. Quería saber, lo que me importaba saber era el papel de los esteropendientes, de los grandes esteropendientes humanos en el desarrollo de la ciudad y la valorización del suelo urbano. En la tesis hice mucha profundización sobre la teoría de la renta y cómo se valorizaba, en este momento no me voy a meter ahí. Más bien voy a hablar del caso de la hacienda de las ánimas y cómo es que éstas se organizan. Bueno, las preguntas centrales sobre las que surge esto es, sobre qué tipo de suelo están creciendo las ciudades en general, pero sobre qué tipo de suelo se está creciendo la ciudad de Jalapa, las circunstancias en las que éstos se han incorporado al crecimiento urbano y el papel que ejercen las grandes estrategias en el proceso, que incluiría la articulación con los desarrolladores privados, las autoridades municipales y en lo referente a la producción del espacio. Esa parte del hecho de que la propiedad del suelo es una relación social, la valorización del suelo es mucho más que el aumento del precio, es el resultado de las relaciones sociales que se tienen entre los agentes involucrados en la producción del suelo y quiénes son los que nos interesan, qué terratenientes, no todos los terratenientes son los mismos, los que nos interesan son los que han posicionado grandes excepciones de terreno en un gran periodo y que además de tener este suelo, se han convertido en ciudadanos notables. La función que ellos cumplen va a ser distinta a la que cumplen, por ejemplo, los desarrolladores inmobiliarios como FASIS-GED. Estos terratenientes van a estar ligados a la historia de la ciudad. Bueno, voy a... ¿Aquí? Bueno, la primera vez que yo tuve acceso a estos mapas fue cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura sobre el libramiento de la ciudad. Y después cuando me traban a escribir, me di cuenta de algo que no había notado antes, que era la separación que hay entre Norte y Sur. O sea, la primera vez que hice el estudio sobre una historia que se metió en Jalapaquera para hacer la licenciatura en base al libramiento, no había notado que existía una lógica diferenciada entre tierras digitales y tierras privadas. Entonces, revisando mis archivos, me encontré que tenía estos mapas de palma y dije, bueno, ¿qué tiene esto que ver con el desarrollo inmobiliario de la ciudad? Y este fue el que más me significó más. Ligidos expropiados, organización privada y estatal. Yo estaba trabajando mucho en... Primero, me metí mucho en suelos de desarrollo irregular y asentamientos irregulares. Bueno, pero de esto se ha hecho mucho, se ha estudiado mucho sobre asentamientos irregulares. ¿Qué pasa con los asentamientos que se dedican en suelo de propiedad jurídica privada? Y luego, este mapa, ¿es un ejemplo de qué? Porque resulta que en este pedacito de propiedad privada y estatal está la salida. Todo lo que está... Si haces un pequeño abuelo de pájaro, ¿ves qué hay ahí? La mayoría de los desarrollos tienen el apellido de las ánimas. Entonces, si lo ubicas, porque ahí estaba la salida, bueno, pero ¿por qué? Si en la parte sur los desarrollos tienen esta permanencia de las ánimas y no pasó esto con la salida de López Amarty, ¿no? ¿Qué hay de diferencia? Eso fue como la primera... lo que me empezó a ir a la salida. Bueno. A partir de ahí, bueno, quiero... hay que estudiar qué está pasando con este pedazo de calabro. Tienen todos estos desarrollos, como el apellido, las ánimas... Bueno, busquemos... se me ocurrió buscar en el registro público de la propiedad privada el registro de la venta de la hacienda de las ánimas como cuando era todavía una agrícola. Entonces, encontré en el registro público de la propiedad privada el registro de la hacienda de las ánimas. Esto es bien interesante. A mí nunca se me había ocurrido que un registro de venta podía decirte tanto sobre lo que se construía en la zona. Bueno, en este registro se tenían 269 transacciones realizadas entre 1923 y 2003. En 1921 es que se adquiere por el último dueño la hacienda de las ánimas. De hecho, la hacienda de las ánimas se puede registrar desde 1500 y algo. Ahí era un cartón, después se dedican a la producción de caña. Pero en 1921 lo compra Justo Fernández. Justo Fernández, sí. Lo compra para su hijo, Justo... Bueno, al mismo nombre, Justo Fernández. Entonces, en 1921, cuando él todavía tiene 7 años. Ese va a ser un dato interesante. El dueño de la hacienda la obtiene siendo un... Por supuesto, no la desarrolla hasta la mayoría de dos. Pero bueno, ¿qué nos dice este registro? En este registro se encontraban los datos de tipo de transacción que incluye todas las escrituras, las ventas, las expropiaciones, las donaciones, las hipotecas, los otorgamientos de uso, la extensión en hectáreas, tanto del espacio original, como de las diferentes fraccionamientos y fracciones que después hicieron. Los metros cuadrados de estas. Y un dato importante. La mayoría de las transacciones te dice a quién es en el día. Esto nos permite analizar las estrategias que el carretaliente tenía de este gran suelo. Tanto para mantenerlo, como para después desarrollarlo. Bueno. A partir de esa información y de un análisis cartográfico que se hizo en el registro histórico, se encuentra, no sé si se alcanza a ver bien el mapa, pero lo primero, lo que se ve en verde, es la extensión de la ciudad para 1927, que es la más cercana que yo tenía a la compra que se hizo en 1927. Y lo amarillo es la construcción que hice de lo que serían las tierras de la hacienda al momento de su compra. Es un aproximado de 1300 hectáreas, más o menos. Y para mí es muy significativo el tamaño de la tierra de la hacienda con relación a la extensión de la ciudad, porque te va a decir el papel, o sea, la importancia del personaje que la compra y del poder adquisitivo que hizo. O sea, la hacienda es cuatro veces más grande o más o menos que la extensión de la ciudad. Entonces estamos hablando de la persona que tiene un poder adquisitivo importante. Vale la pena presentar que esta no es la comunicación de la familia. Esta es la hacienda que tiene en Jalapa. Él proviene de la unión entre su padre, que había venido, que me parece, de Asturias, y la madre es hija de un, se le podría decir, comerciante en la ciudad de Coatepec. Esto es un poco interesante también. El padre llega de Asturias quebrado y es como buen español, es ley, sabe leer, y entonces se va haciendo de relaciones sociales, se vuelve una especie de usurero, prestamista, pero con la gracia de que presta a partir de tierras. Y entonces llega un momento en el que esta familia, el matrimonio que hace con el comerciante de Coatepecano y él, tienen casi todo el terreno de Coatepeques, entre él y la familia. Y van a decir, pero además lo tienen por unos procesos que se le podría llamar de su herida. Entonces, esta la compra para su hijo, Justo Fernández. Y no la desarrollan, o sea, la tienen, pero es importante por el mundo que le pronotan. La compra es en 1921, para 1932, creo, 30, muere el primer justo y entonces el hijo tiene que hacerse cargo, pero es menor de edad, entonces el tío de estos es el que se hace cargo, el tío materno. La base de la investigación son las transacciones, para entender el suelo. Estas son todas las transacciones que se dan. Lo primero que llaman la atención es que hay dos picos de momentos de transacciones, entre 1935 y el 47, que sería el 44, 45, 46, y el siguiente pico se da en el 77 al 82. Entonces, bueno, se plantea en este momento, ¿será que hay una diferencia de las transacciones que hay cuando es un momento rural y luego un momento urbano? O yo pensé que tal vez, o el terapéutico siempre tuvo la idea de incluir sus suelos a la ciudad. Entonces, se cruzaron las transacciones con los procesos nacionales para ver si había algún tipo de relación más allá de lo personal. Se encuentra, bueno, podemos hablar de cuatro momentos importantes. El primero de la reforma agraria, del 21 al 40, pero en este estado solo se dan ocho transacciones. O sea, es el momento en el que se está, es la repartición de tierras más importante, pero solo se dan ocho transacciones y no son tan representativas en cuanto a hectáreas. Después tenemos la Segunda Guerra Mundial y la Unidad Nacional, que sería del 41 al 1553. En este momento hay un montón de transacciones, pero de muy pequeños hectáreas. Después viene el desarrollo estabilizador, del 54 al 72, 10 transacciones no parecerían significativas. Y la crisis del desarrollo estabilizador de 1970 al 85 y más allá de la apertura comercial, la consolidación del modelo laboral, del 73 al 2003. Este es el momento en el que se incluyen los terrenos al desarrollo urbano. Pero entonces, vamos a ir por partes. ¿Qué pasa con el reparto agrario? ¿Qué pasa con el suelo de las armas en el reparto agrario? Bueno, aquí lo que se ve son las ocho transacciones que se hablan, quién es compra y qué tipo de compra es. Pero voy a llegar allá. Primero vamos, o sea, ¿qué pasa en el reparto agrario? En el reparto agrario, la hacienda pasa, o sea, en el nivel personal pasa de ser un menor de edad, justo en Fernández, a tomar la mayoría de edad y hacerse cargo. Y bajo la tutela de su hijo. Lo primero que le sucede es que el ejido de la estanzuela hace una petición por 526 hectáreas. Y entonces, es una de estas expropiaciones, hay dos momentos de expropiación. La expropiación pequeñita que pasa en 1929 es de Aguasanta, porque en el registro de compra la hacienda de las ánimas y Aguasanta aparecen como en el mismo registro, pero no son los mismos terrenos. Entonces, esa expropiación representa a Aguasanta, entonces no es una disminución del suelo de la hacienda. Pero la expropiación que está en 1935 es del ejido de la estanzuela que se pide, estas 526 hectáreas. Pero resulta que el tío dice que no, pero uno puede quitar las tierras, porque sufrimos muchísimo durante la revolución y las tierras están súper afectadas y nosotros necesitamos producir. vale la pena resaltar que en ese momento ellos todavía no tenían las tierras. O sea, durante el periodo de revolucionario ellos usan los dueños de la tierra. Esto está haciendo uso de algo que digamos es el blog, pero lo hace muy bien. Y entonces logran desviar, o sea, logran que sobre los suelos productivos a nivel agrícola de las ánimas no se expropie nada. y entonces los dirigen al pedacito que ahora se conoce como la pastoreza, que si nos regresamos acá sería más o menos esto, que son tierras de agostadero. Y entonces les ofrecen 148 hectáreas de tierras de agostadero que no son productivas de manera agrícola. Ha elegido la estanzuela y se liberan de todos los otros. Esa es la primera vez que logran desviar a la reforma agraria. Más adelante van a tener se les vuelve a pedir por la como parte de la en San Bruno hay un sindicato obrero de San Bruno. Se organizan y quieren unir el sindicato obrero de San Bruno con los trabajadores de la hacienda. Y entonces hacen una nueva petición de terrenos. Y en este momento ya en conjunto el tío y Justo Fernández todavía no toma por completo el poder lo desvían desvían la petición otra vez son más o menos 600 hectáreas y lo que hacen es que ellos tenían en su poder a la hacienda de El Encero como un préstamo como una apoteca tenían apotecados muchos terrenos. Y entonces lo que hacen es que para la hacienda de El Encero se pedían 100 hectáreas y de la hacienda de las ánimas estaban pidiendo los obreros 600. Lo que logran hacer no se sabe cómo pero al final solo se expropian 100 hectáreas de la hacienda de las ánimas y otra vez las mandan a los suelos menos productivos y pasan no se expropian absolutamente nada de la hacienda de las ánimas porque vuelven a mandarnos a la pastoreza que no es productivo y de 100 hectáreas que pedían de El Encero les dan 380 porque ellos tienen el poder jurídico en ese momento del suelo de El Encero que eso es lo que quiero resaltar el poder jurídico les permite hacer uso de los suelos que se van a desarrollar o que se van a vender pero no necesariamente cualquiera que tenga el poder jurídico va a tener esta capacidad estamos hablando de un personaje que tiene una capacidad para defender sus suelos importante más allá bueno hay hay que resaltar que la reforma agraria fue importante en vernos que se repartieron muchos terrenos que se perdieron muchos terrenos y más allá de los 148 hectáreas que pierden en la pastoreza no vuelven a afectarse los suelos del asiento de las ánimas por la reforma agraria no la tocan logran pasar de esa cosa es posible tienen en algún momento los avecinados tratan de ocupar los suelos pero se ha formado una guardia blanca y protege los suelos protegidos inclusive por el ejército nacional en algún momento esto habla de las relaciones del personal ahora si se vende hay si hay transacciones en las que se 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 para el terreno de la asiento resulta que de esas ocho transacciones solo dos son ventas pero aquí no le vende le vende al gerente de ventas inmobiliaria de la cafetalera que tiene y doscientas cincuenta hectáreas a la que es su nave entonces en el momento en el que más se reparte la tierra sí reparte pero habría que preguntar si la tierra no le entrevería a decir que entonces durante la reforma agraria mantiene en la totalidad sus suelos porque la resta perdería habría perdido trescientas hectáreas de las mil trescientas es significativo pues podemos decir que tal vez no las perdí bueno luego el otro momento que tenemos es el de la contrarreforma la contrarreforma es bien interesante a partir de 1940 Justo Fernández se casa con la sobrina preferida de Manuel Algarapacho y esto va a cambiar por completo la situación o sea digamos ya tenía pertenecía a una índole local entre una índole de café que además iba que tenía contacto más allá del ámbito nacional pero el volverse relacionarse con el que iba a ser con el que el presidente de la república bueno se modifica la situación a partir de 1906 falta nadie más vuelve a pedir suelo a la hacienda hay en algunos otros haciendas hay registros de 1906 falta donde todavía se reparten tierras así para las armas no vuelven a ser molestadas es interesante sin embargo que para en la biografía del de justo Fernández que escribe Campos él dice que para protegerse de la reforma agraria hizo una serie de donaciones hicieron una serie de donaciones sin embargo esas donaciones son del 45 al 60 la última y ya no corresponden al momento de la reforma agraria esta contrarreforma me atrevo a decir que tal vez si es muy probable que se haya tratado de dividir que en lo que era la los los las no, no, no dividió lo que es las esquinas de la zona lo que repartió fueron a los extremos en pequeña propiedad de entre 3 hectáreas a 15 para proteger de la reforma agraria y es muy probable que lo que realmente haya pasado es que se haya detectado hasta el 46 pero que hayan sido efectivos antes es probable sin embargo después se va a encontrar o sea que o encuentro que lo que él dice que donó en el registro público de la propiedad aparece como ventas y a los que se las vendió o donó son sus trabajadores más cercanos entonces una vez más se puede decir bueno si se les hizo esos tierras sí o no o era solo para taparle loco al coche bueno en el momento de la contrarreforma bueno no se les vuelve a pedir tierra pero también estamos hablando de un proceso nacional en el que se limita el apoyo al sector campesino hay un impulso de las empresas capitalistas y es cuando se consolida como exportador de café en este momento es el boom económico de ellos como exportadores del café tienen una gran posición de suelo es muy productivo y están además poseen un papel importante dentro del aire y eso es interesante los puntos que se ven hay más claro son puntos los puntos hacen relación a las transacciones hay rojos amarillos y verdes más o menos no se ven pero bueno los verdes son las transacciones que se hicieron entre el 21 y el 37 están muy alejadas del desarrollo humano no son para incluirse en el desarrollo humano son más bien para mantener el suelo y es para que se conserve la producción ¿qué pasa con las transacciones entre el 44 y el 51 son las rojitas? pues todavía no se incluyen bueno vale la pena resaltar que este es el crecimiento de 1927 el siguiente en Rosita es para 1950 y bueno luego es el que se da hasta 1970 sin embargo lo que se vende para 1950 es esto rojita no parecería tener una lógica que no sea muy bueno tampoco y para el 70 se venden hay unas pocas en esta zona parece que no más adelante nos vamos a dar cuenta que justo es esta zona donde se va a dar el pasado bueno en la contra otra cosa que es importante para la contra reforma es que el terratamiento original empieza a tener una relación directa con el gobierno con el municipio se vuelve presidente de la junta de mejoramiento moral del municipio de Jalapa entre el 44 y el 48 va a ser el primer cargo público que va a ocupar no va a ser el último después va a tener cargos en un de café y en exportación que no me acuerdo como se llama y bueno su hijo va a ser presidente municipal en los 80 esto es porque es importante bueno ellos están creando una relación directa no solo son no solo tienen el suelo tienen el dinero sino que también son parte del gobierno o sea esos tres ámbitos logran hacer entonces parece bien que es cierto esto que se dice que hay una lógica para el momento rural y otra para el urbano en el rural están tratando y no quieren tener su suelo con esto de hecho en unidad de los momentos que se les pide que entreguen suelos ellos dicen que porque van a dar sus lucidos están muy muy lejos de la ciudad que la ciudad ni siquiera tendría que crecer para esa zona esto es más o menos 1935 bueno pero que pasa de 1973 al 2003 hasta que las acciones tienen una lógica al parecer completamente y los compradores también se vuelven interesantes del 73 al 2003 volvería a parecer que se puede separar en dos momentos entre el 73 y el 84 y entre el 85 y el 2003 estos grandes los van a comprar inmobiliarias entonces parece que aquí ya es una lógica muy 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 directa con el desarrollo urbano lo que se va a contar más adelante es que estas son las que propician el primer desarrollo de las ánimas el primer fraccionamiento de las ánimas es sobre estas ventas y en este momento se supone que se podría entender que se desarrolla el suelo de la hacienda porque se cae el precio del café pero sin embargo el desarrollo de la hacienda es del suelo urbano 10 años antes del precio del café de la caída del precio del café es muy probable que este personaje con la capacidad que tenía de jugarse en el internacional pudiera prever que iba a pasar esto no lo sabemos pero si no lo que sí previó fue bueno el café es interesante me da pero mi siguiente negocio va a ser el desarrollo y su primer su primer ejercicio es el fraccionamiento que conocemos ahora como las ánimas el primer y que está junto al lado ok en este momento se transiciona un poquito de aceptar esto pero hay una de las transacciones que se dan son hipotecas de suelo hipoteca de suelo que me atrevo a decir que es hipoteca de suelo donde después construye es muy probable que haya hipotecado con eso agrícola cuando todavía tenía mucho valor el uso agrícola para después desarrollar esa parte de suelo me estoy habitando así pero las que me llaman son el segundo momento si lo vemos más a fondo es el segundo momento ¿a quién le vende su suelo? a inmobiliarias las inmobiliarias se están comprando muchísimo pero cuando me puedo ver quiénes son los dueños de esas inmobiliarias me sientan él y su familia son los dueños de las inmobiliarias y están vendiéndose a sí mismo su suelo o sea se lo vende a su sobrino se lo vende a su hijo y sobre o inclusive este último que le parecesco hay o sea parecería como como una venta pero es la última que hay en el registro público de la propiedad ni siquiera dice cuánto se transfirió en el suelo ni cuánto o sea o sea recortaba si a su sobrino le vendió una cantidad de suelo no sabemos cuánto o sea un montón de inconsistencias bueno qué pasa aquí ahora ya podemos ver las anteriores las que se vendieron en el 50 y el 70 es esto que creció en el 70 entonces tenemos el 70 en amarillito bueno no sé cómo se vea este es el crecimiento del 80 es el primer desarrollo que hay de las ánimas este pedazo es interesante porque es donde está el casco de la hacienda y donde ellos tienen su casa donde está la plaza de las ánimas todo esto y hacen aquí un montón después un montón de transacciones entre el 70 y el 2003 parecieron ser en esta zona donde ya está desarrollado para el momento entonces bueno son como consolidaciones un poco quiero salirme como del tecnicismo de esto ¿qué pasa con qué se puede entender? este personaje tiene en un primer momento la capacidad para retener su suelo y en un siguiente momento en el desarrollo urbano la capacidad para incluir su suelo al desarrollo está vinculado con el municipio y no se puede decir que que el suelo de las ánimas no pertenece a los planes de desarrollo está desde yo le hice un estudio sobre los planes de desarrollo y qué necesitan del suelo de las ánimas y desde el que hay de los 80 el más viejo incluye que el crecimiento se puede dar sobre esos suelos entonces esta persona tiene la visión la capacidad de decir perfecto si voy a cambiar de género y voy a meter mis suelos para el café va de lado además cae y entonces se queda perfecto y voy a hacer desarrollo de este espacio pero con una visión no es solo voy a desarrollar para enriquecerme sino voy a desarrollar algo porque el discurso es carajo merece ser una ciudad de primer mundo con un cierto tipo de desarrollo que antes del fraccionamiento de las ánimas no lo considera el fraccionamiento de las ánimas es el primero de ese tipo y en el sentido campestre y va a dar línea de lo que va a pasar después bueno además esta una de las cosas que justificaba por qué estudiaba éste es que además convirtió este suelo en el suelo más valorizado de la zona y entonces hice este pequeño estudio con información de las notas de periódicos de lo que se aventaba lo que se vendía y más o menos y se puede ver que en la zona sureste los datos del barrio hacen referencia al último plan de ordenamiento de la zona conurbada o sea se pueden ubicar por eso está esto pero se puede ver que la zona sureste y estas estas en particular que están ubicadas dentro de lo que era la hacienda del polígono de la hacienda de las ánimas son las más caras en precio o sea no solo desarrolló su suelo sino que lo volvió el suelo más caro ¿cómo lo vuelve el suelo más caro? porque invirtió en infraestructura invirtió en una idea de lo que iban a ser los fraccionamientos pero además y esto es importante puso todas sus sorpresas sobre el suelo todo esto que se puede ver está ubicado en los 15 kilómetros en los 15 kilómetros que se recorren más o menos sobre la carretera que vale la pena así vámonos para atrás esa carretera se construye en el momento en el que su suelo es presidente y casualmente pasa al lado de su hacienda entonces digamos tenemos ahí todas las las posibilidades bueno ¿qué se ve con esto? ¿por qué es importante? ¿por qué sería importante estudiar a los grandes terapéuticos? este es un caso muy particular ¿no? estamos hablando de un personaje con ciertas características que van a tener pero ¿por qué sería importante estudiar a los estudios? bueno lo que digo es que estos grandes protenientes de extensiones de suelo de larga data eso es importante que tengan el suelo por larga data a diferencia de otros participan como agentes con posibilidades reales para incidir en el juego político del desarrollo humano entonces hay que ver qué está pasando porque ellos están construyendo una parte importante de las ciudades sobre qué lógicas se están moviendo qué estrategias se están teniendo para hacerlo y me parece que la capacidad para incidir en este juego no sólo es la posesión política del suelo o sea la propiedad privada sino es una mezcla de capacidades que sería la financiera que en el caso de Augusto Fernández bueno dice muy bien tiene unos enlaces matrimoniales interesantísimos para familias o sea no quiero hablar en eso porque no es motivo de esto pero tiene o sea los enlaces matrimoniales que hicieron fueron importantísimos y no sólo la pertenencia a la élite social sino a la élite económica esta además se influencia sobre la élite política ocupando cargos las relaciones de partezco y las relaciones de amistad y la capacidad de utilizar en su beneficio la normatividad de los cargos entonces en ese sentido me parece que es bien importante tener tener a los grandes terratenientes como objeto de estudio de las ciudades del desarrollo humano porque un poco lo que decíamos ayer bueno hay un montón de población que no tenemos estos tenemos y están haciendo eso cómo la están haciendo más allá de sí pero a mí me parecería que también tenían mucho dinero los de Lucas y Martín o sea tenían posibilidades parecidas sin embargo estos sí tienen la capacidad de moverse y mantener el suelo y mantener una posición nosotros no la tienen y además de decidir sobre el desarrollo entre las cosas que revisé de los planes de desarrollo hay un montón de proyectos inclusive en hacer un nuevo centro de gobierno no sé qué haya pasado porque honestamente yo terminé mi estudio en 2011 y no sé qué pasó qué ha pasado en los últimos dos años pero parecería haber una lógica de que esta se vuelva un otro centro de las mujeres el centro donde están el dinero los comercios y tal vez una parte del gobierno entonces valdría la pena seguir mal estar vinculados con estos personas y eso es hay diferentes estrategias en diferentes momentos la de la lógica agrícola y la de la ecológica urbana la de las adrensos matrimoniales la creación de guardias blancas transferencias de suelo a prestanombres donaciones a trabajadores de suelo alejados de la ciudad y la urbana que sería alianzas con el gobierno desarrollo inmobiliario capital propio es muy importante y es muy fácil ver quiénes son si leen los periódicos es muy fácil llegar a la información de quiénes están detrás de las inmobiliarias el uso de la normatividad la inversión de capital propio y bueno hipotecar suelos para después desarrollar eso es aplausos